¡Hola manquitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos y hoy traemos un video muy especial. Claro que sí, ya se dieron cuenta que no está el bueno del Tristy, no pudo por cuestiones laborales, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para cubrir muchachos la aventura llamada Street Fighter 6 y hoy les traemos el video que estaban esperando desde hace unos días. El parche, el parche de Street Fighter 6 como inicia la segunda temporada ya con Ed, entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Una aclaración, todavía no es el verdadero parche, o sea, solo han sido los primeros ajustes al juego, son a los primeros personajes, pero qué cosas acaban de hacer, hicieron cosas muy interesantes y vamos a verlo. Hay un video que lo explica y este es muchachos y también a nosotros. Con ustedes voy a ver los cambios, por eso nos esperamos un poquito para ver qué más acaban, pero los cambios más importantes los vamos a ver a continuación, entonces no se lo pierdan, aquí va a estar toda la información. Vamos a ver a quién van a nerfear, a quién van a buffear, quién queda arriba, quién queda abajo por el momento y seguramente en algunas semanas o meses ya vamos a tener el parche 2.0, el bueno, el buenardo. Es donde todos los personajes ahora sí los van a intentar equilibrar, que eso es lo bueno, pero sí ha habido cambios significativos y valía la pena hacer este video, muchachos, y pues vámonos, vámonos a ello. Aquí está, ya regresamos. Regresamos, claro que sí, al parecer este video está completito, no está tan largo para que ustedes tampoco se aburran, muchachos, y vamos a ver lo más importante y vamos a empezar con JP, entonces, de una vez, ¿no? ¿Qué les parece? De una vez hay que darle fire, hay que darle fire, ahí está. Ha sido nerfeado en orden que sea menos efectivo el antiaéreo, miren, miren el antiaéreo, ahí está. ¡Tómala! Ya le cae, le entra todo, le entra todo, muchachos. Vamos a tener que poner un poquito más lento esto, ¿eh? Para explicarlo mejor. A ver, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Una disculpita ahí para ver cómo se puede hacer, ¿no? Ahí está, mira. Vamos a hacerlo un poquito más lento nada más. La mitad de lento, sí, para que dure un poquito más, para ver cómo está pasando, ¿no? Y ahí está, mira. Ahí está el antiaéreo. ¡Ahora sí le entra por fin! ¡Eso es un bajón impresionante para JP, eh! Es una baja importante porque su antiaéreo era el más efectivo. O sea, si era, estaba rotísimo por eso, entonces ya no lo tiene. Entonces, bueno, a ver, JP en amnesia, el ajuste inmediato del escala del 15% al 60%. A ver. Míralo, a ver. Ahora el prepatch y ahora. A ver, vamos a ver. Ahí está la amnesia, el poder. ¡Ay, mira! Dura menos. Dura menos. Debes de hacerlo más rápido, ¿eh? Ahí está el antiaéreo. Ahí está el combo. Apenas entra... O sea, va a costar más trabajo hacerlo. Va a costar más trabajo hacerlo, sin duda. Interesante, interesante. JP HP has been nerfed. ¡Nerded to make it! ¡Ah! ¡Uy! Mírenlo cómo lo nerfean. Ahora sí lo están haciendo viejitos. Lo están haciendo banco a JP. ¿Qué le está pasando, muchachos? ¡Mira! Eso no le entraba. ¿Cómo es posible que eso no entrara? Ahí está por fin. Por fin le metieron un poquito más de distancia para que entren esas perras, güeyas. Ahí está, mira. Ahí está. Ahora sí no es inmortal. Ahora sí no va a ser el más roto, ¿eh? ¡Cuidado! Sí le hicieron cambios significativos a JP y Ryu feliz, ¿eh? Y ahora no puede... ¡Uy! Con amnesia ya no puede construir combos. O sea, ya no puede hacer este... Ya no le dan... Ya no le dan nada. No le dan energía, muchachos. ¡Pobre JP! Ahora sí, masacraron a mi muchacho, ¿eh? Lo masacraron completamente. No. Ya no... Ya no puede... Ya no puede crear ahí energía. Ojito con eso. Ojito con eso. Seguramente varios dejarán a JP por esos cambios. O sea, sí está muy fuerte. Lo dejaron muy mal. Y mira, a ver, Ryu. El primer golpe de Ryu ahora causa un knockdown. A ver... ¡Uy! ¡El counter maximizado! Ahora sí, causa knockdown. Y antes no pasaba eso. A ver, antes se veía así. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se veía. Ahí está. ¡Uy! Nada más pegaba. Nada más pegaba. Pero ahora crea un knockdown interesante. Muy interesante, muchachos. Intentaba ahí. Y miren. Miren, Ryu. Ya está más roto. Y ahí te puede dar apertura para pegar mejor. Hashokegi, increase the range. A ver, el rango del Hasho Geki. Ya tiene más potencia. Miren. ¡Ah! Ya pega más. Ya desde más lejos puedes activarlo. Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Ahí está. ¡Uuuh! La, la, señor francés. Ese Ryu quiere tener más potencia. Ahí lo vimos. Ahora, a ver. Eh, Hasho Geki has increased pushback versus Black and Burnout. Open. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¡Uy! Ahora, este... Ahora el pushback, este... Ha sido más fuerte, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, aguanta más. ¡Mira, aguanta más! Agua... Va a ser más, más difícil ahora, este... Aguantar estos embates, ¿eh? Under normal... ¿Le redujeron el block? A ver. Pre-patch now. A ver, que lo haga de nuevo. Que lo haga de nuevo. Bueno, ya, no importa. Denji Hasho Geki now does... ¡Uy! Ahora hace más daño. Ahora hace más daño el Hasho Geki. O sea, le metieron más power, más velocidad, más potencia, ¿eh? Mira cómo baja. ¡Mira cómo baja ese Ryu! Ese Ryu sí está mamadísimo. Ahora sí está mamadísimo. Mucho más fuerte Ryu. Cuidadito, cuidadito con todos los mains de Ryu. Que la van a romper. La van a romper durísimo, muchachos. ¡Uy! Viene Zangief. ¡Ojito, Tristy! ¡Ojito! Checa esto. Zangief ahora puede copiar en el level 3. Después del Ariad. Que el Ariad es un clásico, pero no hacía el level 3. Miren, y ahora sí puede hacer cancel. Y meterse al level 3. A todo, a todo. Y antes no podías hacer eso, muchachos. Antes Tristy se quedaba ahí. Y no podía hacer eso. ¡Ese! Intentaba el cancel. Y no le salía. Y ahora sí. ¡Ulalá, señor Francesco Zangief! Que viene mamadísimo. ¡Bufiadísimo, muchachos! Como debe de ser. ¡Ken! A ver, el Joshi Tatsu ahora tiene un recuperamiento adicional. A ver, ¿se recupera más fácil o qué onda? Ahí intentó. ¿No le dio? Antes sí entraba eso, ¿no? A ver. Siete frames más lento. A ver. Now, prepatch. Ahí está. Lo intenta. Ahora. ¡Ah! Se recupera más rápido. Ah, no. Más lento. Perdón. Más lento. Se recupera más lento. Hicieron más lento a mi muchacho, muchachos. De por sí. Yo no sé usarlo. Y ahora me lo nerfean. No es posible. In the corner. He now recovers further away. Ok. ¡Ah! Ahora después del throw se va hacia atrás. Este. Lo dejan más lejos. Entonces no puedes alcanzar a hacer combos después del throw. Y antes eso era importantísimo. Antes sí. Le podías dar una chinga desde ahí, ¿eh? Te acercabas más. ¿Ya viste? Ahora lo ponen más lejos. Muy importante, ¿eh? Interesante que hagan este tipo de cosas. Para que haya más balance. Que haya más balance en el juego. No lo veo nada mal. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien que hagan estas cosas, muchachos. Este. Para que otros jugadores surjan. Que otros proplayers surjan. Que todos puedan jugar de la forma más equilibrada posible. Ahora, Luke. A ver. ¡Por fin nerfearon este ataque, maldita sea! Por fin. Por fin. ¿Cómo tenía ese alcance? Ese golpe. Hasta hay un meme por ahí de un puñote, ¿no? Mira, antes no pegaba eso. Y ahora ya su hitbox ya se fue más amplio. Eso me agrada bastante. Ahora sí le entran esas cosas. Y antes, ¿no? Eso daba mucho coraje. Y también tres additional frames. Ok. Ya le extendieron ahí tres adiciones. Ahí para que se recupere. Pero mira. Uy, antes era más rápido. Ahora es más lento. Qué bueno. Qué bueno que lo hicieron más lento. Era importante. Importante porque ese golpe, ¿cómo hacía daño, eh? Y a ver. Wiffed Uncharge. Ideal Flash. Knuckle Hassel. A ver. Ok. Ah, de trayectoria. Y de recovery. Ese movimiento ha sido también nerfeado, supongo. ¡Miren, sí! Ahora queda del otro lado. Podría ser beneficioso también, ¿eh? Depende cómo lo usen. A ver, ahí. Siete additional frames of recovery. ¡Mírenlo! ¡No, no, no! Lo hicieron más lento. Qué bueno. Qué bueno, la verdad, porque ya estábamos cansados de ver a tanto look. A ver si lo baja esto, ¿no? De la primera posición, muchachos. ¡Aki! A ver qué le hicieron a Aki. Aki y MPD is now. Está activo por cinco frames. Antes era tres. A ver. Ahí está. Ok. Entonces es más rápida, ¿no? Es un poquito más rápida. Se recupera más rápida. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pega. ¡Uy! ¡Uy! Mira, sí. Puedes hacer más cosas ahora, ¿eh? Es más rápida. Muy bien. Y a un nuevo combo. A ver. A ver. Pegas. Es que con la rapidez que le metieron, puedes hacer más cosas con Aki, ¿eh? Ojito. Qué bueno que la quieran recuperar. Importante. Importante con eso. Jaime. Jaime, a ver. Si aprietas LP y LK durante tu... Bueno. Cuando haces el flash forward, ganas uno de drink. ¿A poco? O sea, si haces el graf, te da uno de drink. Qué bueno. Porque le cuesta a Jaime hacer eso. Extra. 100 damage. Ahora recobres tú. Ok. A ver. Vamos a ver. Si haces más de 100, te recuperas más rápido. ¿Te recuperas más rápido? A ver. Vamos a ver. ¿Sí? Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Muy bien. Muy bien. Y sigues tomando ahí. El oponente... Cinco frames más arriba en el ground. Ahí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Se para más lento después de hacerle ese movimiento. Qué bueno por Jaime. A ver. Jaime ahora retiene su drink level después del level 2. ¡Uy! O sea, tomas en el level 2. Y ahora retienes tu nivel de borrachez. Perfecto, ¿eh? ¡Perfecto! Muy, muy, muy bien. Muy bien. Se te acaba el level 2. Pero te lo dejan. Te lo dejan el drink. Eso está muy bien. Eso lo va a hacer un poquito más fuerte. Qué bueno que buffen a mi muchacho. Muy bien por Jaime, muchachos. Al parecer, eso es todo. Eso ya es otra cosa. Esos son combos de Ed. Que si quieren uno de Ed. Ahí nos dicen. Nos regresamos. Nos regresamos por acá. Este... ¿Cómo vieron esos cambios? Importantes, ¿no? Muy importantes. Me gustaron bastante. O sea, ese JP... Este... Ahora sí lo masacraron. Le hicieron ahí. Lo hicieron más lento. También a Ken lo hicieron más lento. Le quitaron cosas. A Ryu lo meten más. Lo ponen un poquito más rápido. Jaime lo buffean. Me agrada. Ese Sangyef. Ojito con Sangyef. También viene con todo. Aki también viene bien. A Luke también lo bajan. Ojalá que haya más cambios. Pero me gusta que empiece el equilibrio. En Street Fighter 6. ¿Cómo vieron estos cambios? Díganlo en los comentarios. ¿Cuál fue su favorito? ¿Van a cambiar de main? ¿Con estos cambios? ¿O no los van a cambiar? Recuerden que esto es un prepatch. O sea, todavía no es el patch completo. Fue una versión 1.5 de la segunda temporada. Pero próximamente lo anunciaron. Va a haber un patch completo para todos. Entonces, cuidado. Para todos los personajes. Vamos a ver qué hacen. Y ya después haremos también ahí una tier list. Dependiendo cómo quedan. Para ver cuál va a quedar como el mejor jugador de Street Fighter. El personaje, muchachos. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a todos por estar viéndolo. Por dejar su acaso. Por comentar el video. Y también a los miembros. Muy importante. También todas las donaciones que nos hicieron ahí en el live, muchachos. En el Capcom Cup. También se les agradece bastante. Recuerden que todavía está. Pueden donar aquí en los comentarios. Y al otro video le hacemos un shoutout ahí a todos. Pero muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que se diviertan bastante con este video. Y que les haya gustado. Dejen su likeazo. Yo soy Rebelisky. Y recuerden. No somos buenos. No somos malos. Solo somos fucking mancos. 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 Nos vemos la próxima, muchachos. Bye. Bye. Chau. Chau.